El defensa argentino Diego Mengin seguirá como líder de Alebrijes un rato más al acordar con la directiva que encabeza el licenciado Javier San Román una extensión de tres años más en el contrato, con lo cual la dirigencia del equipo de Oaxaca sigue apuntalando el proyecto para ascender al máximo circuito. Sin duda la firma de este defensa argentino que arribó a la organización oaxaqueña hace un año representa un logro para la dirigencia del equipo, pues los números del zaguero con el dorsal 2 abalan su capacidad, liderazgo, que aunado a su entrega sin duda han representado un aporte significativo en el accionario de la oncena dirigida por Ricardo Rayas. El acuerdo a largo plazo demuestra que Alebrijes calificó con la rentabilidad y productividad del zaguero que vio la primera luz hace 29 años en la ciudad de Córdoba, Argentina. Reflectados en los siguientes números, 2.972 minutos disputados en 34 partidos en los que alineó y donde solo recibió 11 amonestraciones y una expulsión. Como dice el argot popular, Mengin llegó para quedarse al equipo de Oaxaca y se ha ganado el pulso de su continuidad en el proyecto deportivo que seguirá comandado por Carlos Rayas, quien también acaba de acordar una renovación con la organización Alebrijes. Para MBM Deportes, Jair Toledo.